Hola, yo soy Pabra Muñoz y en este video estoy con Carol y te platicaremos un poquito de cómo fue que hicimos nuestra carpeta. Entonces, bueno, algo que en la entrevista nos preguntan es de cuál es la relación que tienes con tus obras y como que vean coherencia, ¿no? Sobre todo, bueno, al menos de lo que pude ver este año fue el hecho de un tema, o sea, que las obras tuvieran un tema, porque antes de eso la verdad es que yo nunca había hecho como algún tema con mis cosas, era como muy improvisado, realmente no las planeaba. No sé si quieres irnos platicando como un poquito de tu carpeta. Bueno, pues como ya te había dicho antes, como que no tenía como mucha idea de cómo hacer una carpeta, de hecho, tuve un poco de ayuda con un amigo que ha hecho exámenes para varias escuelas de arte y fue como quien me orientó para elegir un tema para mi carpeta, al menos que todo tuviera coherencia un poco entre sí y que yo pudiera hablar de lo que estaba haciendo, o sea, que no fueran solo cosas que se vieran bien, sino que a mí me gustaran. Creo que fue lo que cambió de la primera vez que hice examen a ahora, que antes como que me enfocaba mucho en que estuviera bien hecho o en querer que se viera bien, pero pues eso no tenía como idea de qué quería decir con lo que estaba haciendo. Y pues sí, en la carpeta intenté como que todo tuviera un tema en común o al menos que pudiera relacionarlas entre sí para que si en la entrevista me preguntaban algo, pudiera hablar de todas. Y pues hice autorretrato, fue ahí cuando me di cuenta de que me gustaba el autorretrato, porque antes de eso como que yo nunca, no era algo que soliera hacer. Y mis cinco trabajos para la carpeta fueron autorretratos. ¿Para todos ocupaste acuarela o qué técnica es? Sí, sí, para todos fue acuarela. Un poco de lápiz de color y estilógrafos, pero sí, básicamente acuarelas. ¿Y cómo decidiste qué título ponerle a cada uno? ¿O todos se llaman autorretrato? No, no, más bien fue como hacer una serie como de autorretratos emocionales. Así le puse a mi carpeta. Porque todos, o sea, cada uno habla como de un sentimiento distinto a partir de diferentes vivencias. Entonces, pues intenté como pintar el sentimiento, no es que pintarme a mí misma. O sea, no todas se parecen a mí, aunque soy yo. No sé, es como raro de explicar. Pero sí, o sea, procuré que el autorretrato fuera más hacia lo que sentía, que hacia mi propia persona o hacia la experiencia en sí. Entonces, así fui eligiendo los títulos. ¿Quieres hablar de alguna en específico? Podría ser. Pues la primera que hice, que es la de trauma, fue ahí cuando decidí que lo iba a hacer con acuarelas. Porque antes de eso nunca había usado acuarelas. O sea, sí alguna vez como para, no sé, la escuela, pero nunca había pintado por mi gusto con acuarelas. Y me gustó mucho, o sea, decidí que fuera acuarela porque sentía que lo que yo quería decir lo podía decir mejor con acuarela, ¿sabes? Quizá un poco cursi, pero... De acuerdo a ti. Pero, no sé, sentía que con la acuarela podía hablar más fácilmente, como si la acuarela hablara por mí. Entonces, no sé, como que fue una, no sé cómo llamarlo, una revelación el usar las acuarelas. Y por eso las demás las hice igual. Ok. ¿El segundo cómo tiene de título? El segundo que hice, creo que fue el de Furia. Esa, no estaba muy segura si ponerle Furia o ponerle el título de una canción, porque me inspiré en una canción. Es una canción de Sia, que me gusta muchísimo. Y siento que, es de esas canciones como que marcan partes de la vida, ¿sabes? Siento que hay canciones que le pertenecen a ciertas etapas y siento que esa canción fue así. Pero, como el tema de la carpeta iba hacia emociones, decidí ponerle Furia y no al nombre de la canción. Al menos en dos de mis dibujos incluí la figura del pulpo, porque no sé, siento una... Una especie de conexión un poco totémica con los pulpos. Por eso tu tatuaje, ¿no? Por eso mi tatuaje y por eso decidí que esa fuera la firma. Entonces, sí, o sea, no sé si va a ser siempre mi firma, pero me gusta. Quizá lo sé. Ok, aquí está el tapador. ¿El tercero cómo lo pusiste? Es el de colapso, creo. Ese sí me inspiré como en otras imágenes que vi. No en una obra como tal, pero en esa idea como de una cabeza que se rompe. Y por ahí vi alguna vez en mi Pinterest, porque uso mucho Pinterest para referencias. Era una como muñeca que le caían como dulces y siento que de ahí salió un poco la idea. Y de esto de, intensamente, que los pensamientos tienen una emoción y un color. Entonces, de ahí viene como, no sé, fueron mis referencias. Te digo que son un poco cursis. Sí, no están, estoy bien. ¿Ese cómo se llama? Colapso. No estaba muy segura de cómo ordenarlos, porque, o sea, nos pedían que en la carpeta fuera como por orden cronológico. Pero no hay tanto diferencia de tiempo entre una y otra. O sea, creo que los cinco los hice en el mismo mes. Entonces, fue más como, no sé, los hice, los subí conforme los hacía, no tanto como. Entonces, fue más como por ahí. Porque, pues, se pudo haberlos ordenado de otra manera, porque, te digo, todos fueron como de las mismas fechas. ¿Otras que querías meter y ya no pusiste porque solo nos pidieron cinco o apenitas y las hiciste? Tenía otras, pero no que me gustaran como para la carpeta. O sea, sí, es que antes de la esmeralda, realmente yo no tuve como formación artística. Entonces, todo iba un poco sobre la marcha. Aparte, pues, trabajaba. Entonces, la primera vez que hice examen, pues, tenía algunas cosas que hubiera puesto en la carpeta, pero no como las de ahorita. Realmente, creo que estas son las que tenían que estar. Sí. ¿Y qué tan diferentes notas como lo que hacías en la carpeta, lo que hiciste para la carpeta, lo que ahorita ya haces? Muy diferente. No he usado acuarelas casi en este primer semestre, no usé casi nada de acuarelas. Así creo que una vez. Pero, pues, digo, o sea, como realmente nunca tuve nada como para hacer artes, nunca había hecho tridimensión y aunque me encantó usar las acuarelas para la carpeta, me enfoqué mucho más en tridimensión que en pintura o así con campilla. Entonces, cambió muchísimo mi enfoque. O sea, yo creía que iba a entrar a pintar y todo lo que no se entiende. Y para el examen práctico, ¿crees que tenía relación las obras que hiciste en el examen práctico con tu carpeta? Totalmente, sí. De hecho, siento que tuve mucha suerte de que el tema del examen, en este caso, fuera los retratos, porque acababa de hacer como una serie de autorretratos y fue como, gracias. Sí, sí, o sea, y de hecho, no lo tengo por aquí, no se lo enseñó, pero sí, básicamente es como la misma idea de mi carpeta. Creo que te puedo compartir la imagen, pero sí, o sea, básicamente la misma idea de autorretrato. También metí el pulpo en mi pintura del examen. Sí, sí fue un poco, al menos me sirvió, siento que de práctica, hacer la carpeta. Sí. En mi caso me sirvió de práctica hacer la carpeta. Con lo que sabes ahora, ¿harías diferente tu carpeta? ¿O qué la harías distinto? Quizá, si tuviera los conocimientos que ahora tengo, haría algo de escultura para mi carpeta. O intervención. Ajá, o sea, yo creo que o escultura o habría intentado hacer video. O sea, no sé mucho el video, pero ahora que tengo como ese panorama más amplio, creo que habría intentado con alguno de los dos. O sea, aparte de, o sea, no soy tan inconforme con mi carpeta, me agrada. O sea, a lo mejor habría hecho un par de acuarelas porque me gustan, pero sí habría metido otras cosas, no solo acuarelas. Sí, sí, eso igual lo he visto como en, bueno, porque yo antes de entrar igual estuve investigando un poco de la carpeta y muchos se recomiendan como meter de varias técnicas, varias técnicas, ¿no? Sí, pero justo metiste solo acuarelas. Y sí me da algo de nervio, la verdad, porque te digo que, pues, las dos personas que no sé, igual como que habían metido varias cosas, o sea, pintura, pero también, este, foto, pero también, y yo sí, es que yo no sé hacer todo eso. Así me daba como un poco de nervio, pero, pero es justo lo que nos dicen, ¿no? De que a veces traemos esa idea de que tenemos que ya entrar sabiendo todo, y justo para eso entramos a la escuela, para aprenderlo. Sí, creo que también eso me ayudó la segunda vez del examen, o sea, la primera sí estaba, pues, sí tenía muchas ganas de entrar, obviamente, pero me daba mucho miedo esto de no saber hacer las cosas. Y siento que justo liberarte como de la idea de que tienes que saber, te hace acercarte un poco más a lo que tú tienes para expresar. Y siento que eso es lo que les importa más en la escuela, o sea, que hagas algo tuyo más que algo bien hecho. Sí, justo, creo que ese es el tip exacto para hacer una buena carpeta, ¿no? Sí, si te gusta el tip, pues mínimo vas a tener algo que defender en la entrevista. Ajá, sí, justo en la entrevista, ¿cómo te fue? ¿Qué te preguntaron acerca de tus obras? Pues, me preguntaron un poco sobre el tema y sobre por qué, justo por qué había elegido acuarelas, que me sirvió que fuera como un poco cursi, porque así, pum, te podía hablarles un poco más de por qué solo había metido acuarelas. Entonces, pero a mí, por ejemplo, me preguntaron más como de si podría mantener la carrera, porque, o sea, me preguntaron como de, no, pues, este, ¿vives con tus papás o no, o trabajas? Entonces, creo que también eso es importante saber que no vas a dejar la carrera a la mitad. Sí, ¿no? Como que se quieren asegurar que puedas, como seguir. Sí, que puedas continuar. O sea, si no quieren, pues son pocos lugares. Entonces, pues, obviamente no les conviene que haya tanta deserción. Entonces, a mí sí me preguntaron, o sea, sí, sobre la carpeta. Yo, por ejemplo, esperaba que me preguntaran más como de referentes, que de hecho casi no me preguntaron de referentes. En mi caso fue más como de cómo iba a mantener mi carrera. Sí. Justamente a mí en la entrevista me preguntaron más la relación de las obras, pero no, yo me agarré hablando, pues, un buen y me dijeron, listo, ya se nos acabó el tiempo. Excelente. Y ya dije, oye, pero todavía no acabo de hablar de todas las obras. Mejor no te preocupes, con eso tenemos. ¿Cómo me tomo eso? O lo tomo muy bien, o lo tomo muy mal. Sí. ¿Cómo se te distancié por esa admisión? Este año, mejor. Porque el pasado sí fue casi el año, y te digo, ni siquiera llegué como a la tercera etapa. Entonces, fue muy estresante en ese sentido de estar esperando tanto tiempo para ver si buscaba otra opción o no. Sí, fue como muy. Pero ese año lo sentí mejor. Y de hecho, incluso me gustó más el material que nos mandaron para estudiar. Se me hizo más sencillo de digerir. Porque el año anterior fueron puros textos así súper largos y muy académicos, que está bien. Pero siento que no los alcanzaba como digerir del todo, entre el nervio y qué tenía que hacer. Pues otras cosas era como, bueno, pues a ver qué pasa. Pero siento que ese año como que fue más, no diría más sencillo, pero más digerible y más rápido. Eso también me ha gustado, que fue mucho más rápido. Sí, no, y de por sí fueron como seis meses, ¿no? Sí, o sea, fue largo en comparación a otras escuelas, pero fue más rápido que el año pasado. Sí, porque fue en abril y entramos hasta septiembre. O sea, todo ese proceso. Y al principio nos dieron un buen de tiempo, ¿no? Sí, pero entre la segunda y la tercera fue súper rápido. Fue como una semana de diferencia, ¿no? Fue muy poco tiempo. Y eso pues también da más nervio, pero pues no sé, lo sentí mejor este proceso. ¿Y algo que quisieras decirle a las personas que van a entrar apenas o que van a iniciar el proceso de admisión? Que entran a aprender. Creo que es lo que a mí más me sirvió y creo que es lo que más sirve. Que entras a aprender. Y que mientras estés seguro de que quieres estudiar artes, no importa. O sea, lo primero es entrar. Realmente lo difícil es cuando ya empiezas a hacer proyectos. Pero difícil no porque no se pueda, solo son muchas cosas a la vez que les van a suceder. Y siento que tienen que estar preparados para trabajar mucho. O sea, la carpeta es solo el primero de muchos trabajos. Creo que es. Y no. Ok. Pues muchas gracias por compartirnos tu carpeta. Seguro va a ser de mucha ayuda. Bueno, ojalá le sirva. Y listo, pues ese fue el video con Carol. Igual te tengo planeado a platicarte acerca de mi carpeta, pero creo que en este video ya sería súper largo. Entonces, el próximo video será hablando de mi carpeta y listo. Igual ya hicimos un grupo de Facebook por si te quieres unir a las personas que vayan a hacer el proceso de admisión este año. Y ya sabes, cualquier duda o comentario, pues lo puedes dejar aquí en comentarios o mandármelo en mi Instagram. Y listo. Nos vemos. A ver, espérame, esto no puede ser tan difícil, no puede ser que no pueda. No me va a ganar. Me ganó. Permítame. Me ganó la tecnología.